Bien, entonces a raíz de todo esto, de todas las clasificaciones y de las alteraciones que uno veía en la ecografía, lo que usted planteó es, bueno, si yo veo ganglios con alteraciones morfológicas sospechosas, lo que puedo hacer es biopsiarlo o hacer una función aspiración con aguja fina. Si ese ganglio confirmo que tiene una metástasis, obviaría el paso de hacer la biopsia de ganglio sentinela y ese paciente iría directamente a un vaciamiento. Y si la COR me daba que no tenía infiltración, bueno, ahí sí, ese paciente sería candidato a hacerse una biopsia de ganglio sentinela y la conducta se decidiría en función de lo que diera el ganglio sentinela. Y por otro lado, si era un ganglio que ya en la ecografía me daba un ganglio normal, bueno, esa paciente sí o sí iba a ir a biopsia de ganglio sentinela. Esto hoy por hoy también no es tan así. Hay pacientes con determinados criterios, que los vamos a ver en un ratito, que aún teniendo una punción o un ACOR con metástasis o una biopsia del ganglio sentinela con alguna metástasis, puede obviarse la linfa de anectomía. Y ahora después eso lo vamos a ampliar. Pero tengan el concepto de que en la ecografía, entonces si uno ve alguna alteración, el médico puede indicar la biopsia del estudio del ganglio para decidir si hacer o no la biopsia del ganglio sentinela o ir directamente a una linfa de anectomía. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Estos me los pasó una compañera mía, que hizo un trabajo, son todas, no, pero hay muchas imágenes que son de Brest, y hizo un trabajo de la correlación precisamente de los hallazgos entre la ecografía en pacientes que podían o no tener patología mamaria concomitante con la biopsia por COR o quirúrgica. Esta paciente, por ejemplo, fíjense que tiene, este es bien focal el engrosamiento, fíjense que acá la cortical está finita, fíjense el hilio que está presente y evidente, pero tiene un engrosamiento cortical focal de 6 milímetros, ¿sí? Esto se biopsió, la paciente tenía un nódulo mamario categorizado 4B, se confirmó que era un carcinoma ductal infiltrante, pero sin embargo el cambio en el ganglio dio linfadenitis reactiva, no era infiltración metastasia. Este lo puse más que nada para que vean que el tamaño ganglionar no tiene por ahí que ver con el grado de sospecha que tenga el ganglio, este es un ganglio que es chiquitito, pero fíjense que es redondo, no tiene hilio, es totalmente hipofogénico, este había sido un ganglio con metástasis en el contexto de una paciente con una lesión mamaria estudiada y también confirmada la malignidad. Otro caso mucho más evidente, este sí sería un BRN5, un ganglio redondo con pérdida de la morfología, con reemplazo total del hilio, o sea sin hilio, con reemplazo total del ganglio hipofogénico, y también era una metástasis de cáncer de mama. Este lo puse más que nada para que vean el flujo, eso que yo les decía, el flujo en lugar de ingresar a través del hilio, fíjense que el hilio si bien está un poquito desplazado, está presente, tiene un engrosamiento cortical difuso, y fíjense cómo tiene todo ese patrón de vascularización cortical, o sea una inversión del flujo doble. Este es otro caso de metástasis por cáncer de mama. Otro caso más, cuando uno ve esto no tiene dudas, si ve una lesión mamaria, ve este ganglio totalmente hipofogénico, con el hilio excéntrico, comprimido, desplazado, esto es muy subjetivo de malignidad. Este lo puse, como ejemplo estaba de un cáncer oculto, recuerden que uno antes hablaba de cáncer oculto cuando no se veía lesión mamaria, ni por mamografía, ni por eco, hoy, si no tiene la resonancia, no se podría decir cáncer oculto. Pero bueno, esta era una paciente que en mamografía, era una mamá, fíjense que es predominantemente adiposa, con un ganglio aumentado de tamaño, denso en la mamografía, y fíjense en la ecografía lo que era este ganglio, era un ganglio aumentado de tamaño, redondeado, hipofogénico, con flujo transcortical. Bueno, no, pensé después vamos a hablar de la categoría. Este estaba descripto como un cáncer oculto, recuerden que estas pacientes en realidad deberían hacerse una resonancia. Y este es otro caso de ganglios, que por ahí lo quería mencionar aunque sea una vez, fíjense, una paciente con prótesis mamarias, con implantes, y ganglios aumentados de tamaño y de densidad. Fíjense que cuando, este era otro caso, que cuando le hacen la ecografía, esto es bien típico, se ve un ganglio que tiene como un aumento de la glucilicidad, de la reverberancia, como una sombra sucia, esto se le llama tormenta de nieve, eran ganglios con silicón. Y entonces, no todo ganglio denso en la mamografía va a ser un ambiente fantástico, ni hablar si la paciente tiene antecedentes de tener prótesis, o de haber tenido en algún momento colocada prótesis. Recuerden que esto, la alteración predominante es a nivel del hilo, a diferencia de las metástasis que decíamos que principalmente arrancaban por alteración a nivel de la corteza. Bien, hasta acá vimos bárbaros, sí, tenemos las alteraciones, tenemos las clasificaciones, pero a mí me llega la paciente, ¿qué Virrat le asigna ese estudio? ¿Lo cuento dentro del Virrat que le iba a poner en la mama? ¿No lo tengo en cuenta? Bueno, acá hay algunas cositas que dice el Virrat. Esto está puesto para mamografía, se puede transpolar a la ecografía, pero por ejemplo, yo veo una mamografía de tamizaje o de screening, y tengo una adenopatía axilar, pero no tengo ningún hallazgo mamario sospechoso, es decir, el único hallazgo que yo tengo es una adenopatía axilar. Bueno, ahí tengo que plantearme dos cosas. Si la adenopatía es unilateral, y no tengo algo que lo justifique, como yo les decía, esta chica que yo vi tenía adenopatías unilaterales, pero bueno, eran dolorosas, eran múltiples, eran simétricas, y tenía el antecedente de la vacuna. ¿Cómo que era por la vacuna? Uno le sugiere, obviamente, que eventualmente vuelva a concurrir, pero en ese caso, tendría alguna causa que lo explique, o por ejemplo, si tiene una mastitis la paciente, y los ganglios yo los veo son unilaterales, pero del lado donde tiene la mastitis, en ese caso yo lo puedo categorizar como un Bayrat 2, atribuyéndole la causa de esta adenopatía a la infección. Ahora, si yo no tengo una causa inflamatoria que explique esta adenopatía, y no veo nada en la mama, bueno, puede pasar eso, que sea un cáncer que yo no lo esté viendo con traducción mamográfica o ecográfica, que se trate de un carcinoma oculto, lo vamos a llamarlo, y entonces la categoría que yo le tendría que poner, por más que no vea nada en la mama, es un Bayrat 4. ¿Se entendió esto? ¿Alguno que me... Sí, sí, sí. Entonces, si yo no puedo justificar esa adenopatía por algo inflamatorio o infeccioso, tengo que ponerle, dentro de la categorización, por más que no vea nada en la mama, un 4. Esto se tiene que estudiar. Si tengo adenopatías bilaterales, bueno, va a pasar un poco lo mismo. Si yo tengo algo que lo justifique, ya sea infeccioso o inflamatorio, la categoría va a ser 2, Bayrat 2. Si el paciente tiene antecedentes, por ejemplo, de leucemia o de linfoma, bueno, yo voy a tener que poner la categoría en función de lo que vea en la mama. Puede ser que yo en la mama no vea nada, puede ser que vea alguna ya jovenigna y voy a categorizarla como esa, o si no veo nada en la mama, puedo poner un Bayrat 2 y aclarar en las recomendaciones que la adenopatía puede estar en relación a su patología de base. Estamos hablando de adenopatías bilaterales, ¿sí? Sospechosas. Y si tengo adenopatías bilaterales con cambios morfológicos de reciente aparición y no tengo una causa que lo explique, la categoría que lleva es un 4, y la indicación es estudio de Cegangus y Bioncia. Bien. Esto ya lo habíamos visto, es por ahí para diferenciar entre lo que es un hallazgo de adenopatías bilaterales, ¿sí? En una mama que tal vez tenga calcificaciones típicamente benignas y no mucho más. En este caso, si la paciente viene con con alguna antecedente de enfermedad granulomatosa o de infección, le puedo poner un Bayrat 2, si no, si no tengo nada que lo justifique, iría un Bayrat 4. Lo mismo en este caso, ¿sí? Ya cuando es unilateral es un poquito el grado de sospecha ya va a aumentar, ¿sí? Acuérdense que decíamos que cuando hablábamos de la simetría que el cáncer de mama tiende a tener un compromiso unilateral, ¿sí? Entonces, si tiene causa que lo explique, sería un 2, si no tiene causa que lo explique, esta mamografía sería un 4. Y fíjense que ninguna de las dos se ven, no tienen hallazgos a nivel del parénchima mamma. Este es otro caso. ¿Pero me hace una pregunta? Sí. Porque capaz que me quedó mal el concepto, pero yo había entendido como que si vos tenías una mamografía normal, la ibas, o sea, al Bayrat lo ibas a poner en base a la mamma y si tenías el ganglio, lo ponías como hallazgo asociado, o sea, lo que habías encontrado se describía, pero no te condicionaba el Bayrat si la mamma era normal. Y acá estoy entendiendo a través. Estas tefis, lo que hablamos ayer justo salió esta duda que yo lo pregunté porque el otro día con Pao y Sin surgió este tema de si se puede categorizar o sea, poner un Bayrat en base a la axila, porque pasó una situación en particular que se informó a un 4 por un ganglio sospechoso sin hallazgos mamarios y no en el hospital, contaban las chicas y les dijeron que no se podía categorizar en Bayrat por hallazgo de axila. No, está en el Bayrat. Vayan a ir a biopsia o... Entonces... En el Bayrat está y están en preguntas frecuentes y demás, vayan a leerlos. La realidad en la práctica es que uno tiene que trabajar en equipo y consensuarlo con el equipo cómo lo va a informar. Si la paciente lo único que tiene es una adenopatía y esa adenopatía es sospechosa, claramente uno la va a describir y si la describe en el Bayrat aclara eso. Tenés dos opciones, o es un 2 o es un 4. El 4 sería en el caso que vos esa adenopatía no la puedas justificar. Es cierto que el Bayrat está más que nada enfocado a la lesión mamaria, pero está incluido, está contemplado esto de poner un Bayrat 4. Vayan a, no sé si lo tienen ahí en la resi, yo después les voy a pasar bien la página, creo que está en preguntas frecuentes, ¿vieron cuando se plantean los casos? Llega el consultorio una pregunta que si es unilateral se puede poner 4 y si es bilateral se puede poner 2. Sí, sí, sí. Y ya les digo, si tiene o no causa que la pueda justificar o no. Sí, está como en el Bayrat, o sea, nadie les puede decir que está mal. Si ustedes no lo quieren hacer y lo quieren hacer como un apartado aparte, también lo pueden hacer, es decir, ustedes ponen el Bayrat que corresponde a la mama y aclaran, se visualizan imágenes a millones, a cantidad de tamaño, de densidad, en la axila tal, que quede un poco a criterio del que lo recibe, pero si uno se ciñe un poco a lo que es el Bayrat en sí, está especificado esto, cuando uno no tiene hallazgos mamarias y tiene agonopatías sospechosas, unio, bilaterales, sin causa aparente, va un Bayrat 4, se categoriza como 4. Después ya les digo, en la práctica a veces pasa que la axila es muy controvertida y a veces uno no se mete, la describe y no lo incluye dentro del Bayrat, pero bueno, no quiere decir que eso sea lo que esté escrito como correcto, o sea, no está mal si le pusieron un 4 en un ganglio, capaz que después de ese ganglio, si no tenía nada en la mama, termina siendo cualquier otra cosa, pero bueno, uno debería estudiarlo, no dejarlo pasar. No sé si se entiende, después les voy a pasar igual bien la reseña del libro para que lo vayan a ver. Bien, esto era otro caso de, fíjense, en este caso acá vemos en la axila izquierda, fíjense como se ven los ganglios normales, como se ve el hilio graso, con la densidad esa disminuida y cómo en la axila izquierda, perdón, en la axila derecha se ve un ganglio redondo, aumentado de densidad, sin tal vez ningún hallazgo mamario. A esta paciente le hicieron una oncografía, fíjense, es un ganglio con engrosamiento cortical, con compresión del hilio, que queda excéntrico, con un patrón de vascularización, tal vez en este caso ingresa bastante desde el hilio, pero bueno, terminó, bueno, esto sería una categorización BRATS4, es un hallazgo único, o sea, no veo nada en la mama, sí veo algo en la axila, se categoriza como BRATS4, esto es importante. Yo estoy sospechando un carcinoma oculto porque no veo nada, pero como yo les decía, este paciente seguramente si no puede, se va a pedir una resonancia para realmente ver si tienen algo en la mama, pero ya tiene que salir categorizado. Esta paciente no sale BRATS0 y se le pide una resonancia, sale BRATS4 y se le pide la resonancia. ¿Entiende eso? Una tiene que poner una categoría definitiva antes de la resonancia. Si yo no veo nada en la mama, no es que sale BRATS1 y por qué le justifico la resonancia, sale BRATS4, indicación de resonancia. Y fíjense, esta era la resonancia, fíjense cómo se ve la adenopatía, pero acá sí veo la captación, el real senodular, irregular, en la mama homolateral, la alganglio, entonces ya deja de ser un carcinoma oculto. Acá lo estoy viendo por resonancia, y saldrá con una categorización 4 o 5 según corresponde. Pero se entiende, yo hasta acá tengo que ponerle una categoría y mandarla a resonancia para ver si puedo encontrar la lesión mamaria o no, si un carcinoma realmente ocurre. Bien, otro ejemplo, una adenopatía axilar izquierda con aumento de densidad en la mamografía, con pérdida de lilio, con la polarización transcortical, esto sería un BRATS nodal, que era lo que yo les decía de la clasificación, es un 5. Pero esta paciente tenía un linfoma subyacente, entonces, ¿qué categoría va a salir en la mamografía o en la ECO? El BRATS nodal es 5, pero la categoría que yo le asigno, ¿cuál es? Un 2. Un 2, ¿sí? No le veo nada en la mama, le veo los ganglios en la axila, pero lo atribuyo a su patología de base. Algo importante es que, aunque estén en la mama y en la axila, todas las neoplasias malignas que no sean de mama, llámese linfoma, leucemia, sarcoma, metástasis de otros primarios, melanoma, o sea, tiene un melanoma en la piel de la mama, bueno, no es cáncer de mama, ¿sí? Entonces, la categoría que se le asigna es un 2. Ese ganglio... ¿Este finales nos pasó? Ah, perdón. No, una vez nos pasó que una paciente sospechábamos que tenía linfoma. Y pasó algo parecido a esto que estás mostrando. Bueno, es un 4. ¿Qué es la confirmación? Si vos no tenés la confirmación, es un ganglio sospechoso que vos no sabés de dónde está viniendo. Si es de patología mamaria o no. Si vos no tenés la confirmación, tiene que ir un 4, estudiarse, muchas veces nos llegan a resonancia, se hace una biopsia del ganglio y te da qué tipo de estirpe tumoral tenés. Si te da que es compatible con un adenocarcinoma o con algo mamario, se estudiará con resonancia, se tratará de buscar el primario en la mama. Y si te da que es una infiltración por linfoma, por melanoma, por cualquier otra cosa, bueno, ahí ya frenás con la parte mamaria y seguirá el tratamiento o la esterificación según su tecnología malignada primaria. Pero bueno, en este caso que uno tenía la confirmación, más generalmente estas lesiones suelen ser bilaterales, suelen ser acompañadas de ganglios en otros lugares del cuerpo. No por eso que yo les digo, no tiene que valorar. Sí. Sí, sí, decime. No, que por qué no le contás un ganglio a uno, si uno está suponiendo que ese ganglio es del linfoma y en la mama no tiene ningún hallazgo ni siquiera probablemente benigno. Es como todo lo que describas, Lau, si vos lo describís le tenés que poner, o sea, vos estás, no es un hallazgo benigno, como el pie rato sería benigno, pero bueno, vos lo estás describiendo, entonces no podés poner uno que es sin hallazgos. Vos estás poniendo un hallazgo que tal vez no lo estás atribuyendo a patología mamaria. Pero es como las calcificaciones benignas, o como el ganglio intramamario, o como cualquier cosa que vos describas fuera de la normalidad total, tenés que poner una categoría. ¿Se entiende? Por más que ese ganglio sea maligno, porque probablemente sea una metástasis de alguna forma. Claro, vos estás describiendo algún hallazgo. Es maligno, pero no atribuible a la mama. Es lo que les puse ahí en rojo. Y por más que esté en la mama, no es de la mama. Y el VIRAX está hecho para clasificarles en esa patología mamaria. Entonces la categoría, según lo que dice el VIRAX, sería un 2. Bien. Bien, esto siempre y cuando lo único que veamos sea un ganglio, ¿sí? No, obviamente, si nosotros vemos la agnopatía en el contexto de patología mamaria, lo vamos a categorizar según el VIRAX, pero teniendo en cuenta el hallazgo en la mama. Por ejemplo, yo veo un nódulo denso, irregular, de márgenes espiculadas, que condiciona retracción de la piel y asociada a adenopatías, ¿qué va a ir a plebeo con él? Cinco. Un cinco. Si yo veo, esta es una paciente mía del trabajo, si yo veo, esta es una paciente que tenía una alteración palpable muy importante en el cuadrante super externo de la mama derecha, en la ecografía se veía una lesión de tipo nomasa, esa que yo les decía, tuvo una alteración de la estructura en relación a esa zona palpable que era dura pétrea que llamaba mucho la atención, y en la axila se veían múltiples adenopatías con el troceamiento cortical, con pérdida de lilio y demás, entonces yo la voy a categorizar teniendo en cuenta también el hallazgo mamario y también va a ser un VIRAX 5, ¿se entiende? Ni dos ni cuatro como veníamos poniendo, porque yo ya estoy viendo patología en la mama, entonces los voy a categorizar a los ganglios como hallazgos asociados, ¿se entienden? Bien, esta es otra paciente también del trabajo mío, fíjense que era una mama ACRB, con áreas dispersas de tejido fibroglandular, se veían dos nódulos, estaban bastante cerquitas, irregulares, con márgenes articulados, y los ganglios fíjense aumentados de densidad en la mamografía, no los tengo en la ECO, pero bueno, se vio el CIO, era un carcinoma distante no específico, en este caso, la categoría VIRATS es 5, porque estoy viendo los ganglios asociados a patología mamaria sospechosa, como un hallazgo asociado. Ah, esta me quedó repetida. Bien, bueno, hasta acá la parte de imágenes y voy a tratar de ser un poco más breve en lo que es la conducta. Hasta acá, ¿alguna otra duda? De algo de lo que hayamos visto, que por ahí lo de imágenes para mí es lo que más le tiene que quedar, qué categoría poner, cómo describir las lesiones y demás. No, bueno, seguimos entonces. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, fíjense que así como en el tratamiento en general la tendencia cada vez es a ir en menos. Fíjense que se inició el primer tratamiento que había para cáncer mamá era, independientemente del tamaño y demás de la lesión, se hace una mastectomía radical con vaciamiento. Todas las pacientes hacían este tratamiento con todo lo que se implicaba desde a nivel estético y lo que conlleva el vaciamiento axilar a nivel funcional. Piense que son pacientes que tienen mucha morbilidad que hacen infedema, tienen pesadas en los brazos y más ahora que los pacientes cada vez son diagnosticados más jóvenes y la sobrevida que tienen después del tratamiento es larguísima. Entonces uno además de tratar de garantizarle la curación por decirlo o un tratamiento efectivo tiene también que pensar en que la calidad de vida sea adecuada. Entonces la tendencia siempre fue a ir en menos resolver el problema pero siendo menos agresivos en la conducta. Entonces pasamos de la mastectomía radical con vaciamiento a cirugía conservadora con vaciamiento axilar y siempre que se haga cirugía conservadora se va a hacer radioterapia del volumen mamal. Cuando plantearon esto lo trataron por poco de asesino cómo le iban a hacer una cirugía conservadora a una paciente con cáncer de mama y bueno después se demostró que obviamente pacientes con determinadas condiciones la cirugía conservadora era igual de efectiva con menos secuelas estéticas y con con mejor con igual sobrevida a largo plazo. Después se dejó de hacer vaciamiento axilar en todas las pacientes y se empezó en la década del 90 fíjense que no es tan viejo se introdujo la técnica de la biopsia del ganglio centinela esto que permitió ahora vamos a ver es hacer clasificar a las pacientes hacer evaluación del estado axilar y en base al resultado de la biopsia del ganglio centinela decidir si se hacía linfadenectomía o no entonces ya ahí cambiamos mucho porque no se hacía linfadenectomía en todas las pacientes y después de la década de 1997 cuando apareció la técnica de la biopsia del ganglio centinela en el 2011 apareció un estudio que fue decisivo fue pivotal en lo que es el manejo axilar que es el ACOSOC Z011 que lo van a escuchar muchísimo y que dijo bueno pero a todos los pacientes hay que hacerle la linfadenectomía o a determinadas pacientes que reúnan unos criterios por hacer lo voy a mencionar podemos obviarla aún teniendo ganglios con metástasis y eso es a partir de este estudio realmente se empezaron a plantear un montón de cuestiones en lo que es el manejo axilar como decíamos la biopsia del ganglio centinela la introdujo Giuliano colaboradores en el 97 para tratar de hacer una estadificación o evaluar el estatus axilar y en base a eso definir la conducta si hacía o no linfadenectomía y también como decíamos el compromiso no axilar lo que iba a establecer era el pronóstico de esa paciente qué tipo de tratamiento iba a requerir y la sobrevida que iba a tener a largo plazo lo que vieron Giuliano y colaboradores era que si uno inyectaba una sustancia colorante que podía ser azul de metileno azul patente o en el caso actual por ejemplo que se puede usar también sustancias radioactivas como el 99 cerca del tumor lo que veían es que esa sustancia siempre iba a drenar a uno o hasta tres o cuatro ganglios en la axila y que si uno estudiaba estos ganglios que se llamaban ganglios sentinela podía inferir el estado del resto de los ganglios que quedaban en los niveles superiores es decir si yo inyectaba una sustancia y estudiaba los ganglios que quedaban marcados por esa sustancia es decir donde iba el drenaje del tumor a la axila y ese ganglio estaba respetado yo podía obviar la limpa por el contrario si ese ganglio estaba comprometido yo no podía asegurar que los ganglios no lo estuvieran entonces tenía que hacer el vaciamiento axilar ¿dónde se puede hacer la inyección? bueno eso es muy relativo puede ser dentro del tumor alrededor cerquita del tumor o peri o subareolar puntualmente yo les digo lo que hacen lo que hacemos nosotros en la clínica la marcación para el ganglio de sentinela se hace subareolar y en el caso de que haya una lesión no palpable que marcar se marca peri o intratumoral la lesión se marcan las dos cosas ¿entiende? para el ganglio se marca subareolar y si hay que marcar la lesión además se marca la lesión ¿esto por qué? porque si la lesión si la lesión no es palpable el médico cuando abre no sabe dónde está entonces estas técnicas se llaman derrol o desnol y se marcan doble se detecta por la sonda radioactiva el ganglio de sentinela y además se detecta con la sonda la zona de marcación de la lesión para que el cirujano pueda sacar la lesión también siempre y cuando no sea palpable si la lesión es palpable el cirujano no va a tener problema para encontrarla en la cirugía únicamente se marca subareolar para detectar el ganglio de sentinela bien Susan Klimberg es una médica cirujana lo que hizo es inyectó dos sustancias distintas en dos vías distintas es decir puso azul de metileno peritumoral y tenesio subareolar y lo que vio es que las dos iban al mismo ganglio es decir que se marque de un lado o el otro las dos van a través del plexo subareolar o desapey van al mismo ganglio entonces es indistinto también se puede marcar con los dos sistemas se puede marcar con tecnesio el tecnesio lo que tiene es que uno lo puede marcar un día antes de la cirugía las técnicas con colorantes hay que hacerlo unas horas antes de operar pero se pueden marcar por los dos el ganglio de sentinela se extrae se puede hacer un estudio intraoperatorio se puede cortar a la mitad el ganglio si es chiquitito o hacer cortes de dos a tres milímetros si el ganglio es más grande y hacer improntas sobre un portobjeto se pasa digamos se hacen improntas con el ganglio en las dos caras y se estudian se fijan con alcohol se colorean con azul de tolminina y se miran a ver si tienen o no células tumorales obviamente que después queda sujeto a confirmación en el estudio diferido el estudio diferido que es lo que me puede dar que ese ganglio tenga macrometástasis es decir que tenga acúmulos de células tumorales de más de dos milímetros que tengan micrometástasis que son acúmulos pero que tienen entre 0.2 y hasta 2 milímetros de diámetro o células tumorales aisladas y cuál es la importancia que en realidad yo únicamente voy a hacer vacío en intoxilar si encuentro macrometástasis las micrometástasis y las células tumorales aisladas era como les decía yo hoy pueden ser células que están en el ganglio porque drenaron del tumor primario pero que tal vez queden en el ganglio y las termine como erradicando o si solo o con los tratamientos que uno va a instaurar para la patología mamaria en sí si con la radioterapia y con la quimioterapia también van a terminar de ser destruidas como todo podemos tener falsos negativos si uno de los que yo les decía si el ganglio está totalmente reemplazado por células tumorales y tiene un bloqueo de la vascularización puede que tampoco le llegue ni el colorante ni la sustancia radioactiva y por lo tanto no se marca entonces yo ese ganglio no lo voy a detectar va a dar como que es negativo y en realidad es un ganglio que está complementivo y otros casos que pueden dar falsos negativos son las pacientes estas que yo les decía que tenían tratamiento quimioterápico neotruvante cuesta más detectar ganglia centinera en pacientes que tuvieron neotruvancia y hay mayores tasas de falsos negativos entonces por eso ahí es donde entra en juego y es importante la valoración ecográfica estas dos situaciones yo las voy a poder ver y resolver con ecografía incluso por ahí con una biopsia ya con guiada por ecografía bien entonces inyecto el colorante estudio el ganglio que se marca y si el ganglio es negativo cierro ahí no saco más ganglios y no hago la infadenectomía y si el ganglio es positivo para macrometástasis se va a vaciamina no siempre vamos a ver si llego a vamos a pasar un poquito esto quiero hablar un poquito antes de que se me termine el tiempo de este estudio que yo les decía que fue muy importante la COSOC Z011 lo que hicieron es incluir pacientes con tumores T1 y T2 es decir de hasta 5 centímetros con axilas clínicamente negativas que iban a ser sometidas a tratamiento con cirugía conservadora radioterapia del volumen mamario y adyuvancia sistémica fíjense que no incluían a los pacientes que iban a mastectomía y que en la biopsia de ganglia sentinela daban entre 1 y 2 ganglios positivos es decir tenían 1 o 2 ganglios que tenían macrometástasis ¿sí? ¿qué hicieron con estas pacientes? bueno dijeron algunas les vamos a hacer disección las randomizaciones a unas le hacían disección axilar y a otras no le hacían disección axilar y seguían con el tratamiento radiante y quimioterápico pero teniendo en cuenta su patología primaria es decir lo habían decidido por el cáncer de mama en sí y no por el estado axilar hicieron un seguimiento a 5 años y lo que vieron es que no había diferencias significativas ni en la recurrencia axilar ni en la recurrencia local ni en mamaria ni en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de enfermedad entonces ¿es necesario hacer linfadenectomía en los pacientes que tienen cáncer de mama temprano con hasta 2 ganglios sentinelas positivos que van a hacer tratamiento conservador y adjudancia sistémica? no esa es la respuesta de hoy hoy por hoy en estas pacientes se puede obviar la linfadenectomía y ahí es donde esta médica Mónica Morro que es una médica del memorial es una cirujana que está creo que en todos los trabajos que uno lee de mama que participó del estudio este de la COSOG Z011 hizo otro trabajo aparte y lo que planteó es que se puede prescindir de la linfadenectomía en estas pacientes con hasta 2 ganglios sentinelas positivos y tumores de hasta 5 centímetros que fueran a tratamiento con sergía conservadora que debería ampliarse el campo de radioterapia y abarcar la axila no solamente el volumen de mamarios sino la axila que en esos casos se alcanzaban el mismo resultado con las mismas tasas de sobrevida global y libre de enfermedad pero lo que decía esta doctora era que no habría que hacer ecografía en impulsión de los ganglios en pacientes que tengan los criterios de inclusión para el Z011 porque por ahí el único ganglio positivo que tenía era el que nosotros le biopsiamos y a esa paciente como decíamos si la ecografía y la biopsia daban positivas iba directamente a linfadenectomía entonces estaríamos haciendo más linfadenectomías de las necesarias ¿se entiende? entonces en estas pacientes con estos criterios de inclusión uno podría no hacer la ecografía que esa paciente vaya a biopsia de ganglia sentinela y si tiene hasta dos ganglios de centinela positivos puede no hacerse linfadenectomía si tiene tres ganglios de centinela positivos o más por supuesto que ahí sí se va a realizar la linfadenectomía bien y esto es un poquito de eso y como para ir cerrando y muy rápidamente estos dos estudios yo sé que es medio pesado pero está bueno porque estos perdón este es de radioterapia fue algo muy parecido fíjense que los criterios de inclusión son muy parecidos estas pacientes además incluían las que iban a mastectomía no solamente cirugía conservadora y lo que se hizo es se les hacía el ganglia sentinela si daba negativo como en cualquier paciente no se hacía más nada y si daba positivo algunas le hacían disección axilar y a otras le hacían radioterapia axilar y lo que vieron es que tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de enfermedad 10 años era similar en ambas pacientes en las que se les hacía linfadenectomía y en las que se les hacía radioterapia axilar pero la morbilidad o el linfedema era mucho mayor en las pacientes que tenían vaciamiento de linfadenectomía que en las que habían hecho radioterapia axilar entonces no es no es el tratamiento estándar de hacer radioterapia axilar pero debería considerarse en estas pacientes con hasta 2 ganglia sentinela positivos y este es el que yo les digo que está en curso que todavía no hay resultados porque es un estudio prospectivo que está actualmente haciéndose lo que se plantea es en pacientes con cánceres de mama T1 es decir de menos de 2 centímetros que sean candidatas a la cirugía conservadora y que tengan negativa la evaluación pre quirúrgica por ultrasonido o por PAF acá es donde entra el ultrasonido se las randomizó no a todas como en los estudios que veníamos haciendo hasta ahora a todas se les hacía ganglia sentinela y después se decidía que se hacía a estas pacientes lo que se plantea es bueno le hago la ecografía es negativa tiene un tumor de menos de 2 centímetros y va a ir a cirugía conservadora a algunos le voy a hacer la biopsia de ganglia sentinela y voy a tomar conducta en base a eso y a otros no no les voy a hacer ganglia sentinela y les voy a hacer un seguimiento por ecografía entonces lo que plantea este estudio es bueno las axilas negativas pre quirúrgicas ¿puedo evitar la realización de la biopsia de ganglia sentinela y decidir qué tratamiento le voy a hacer pero únicamente tomando en cuenta la biología del tumor no el estado axilar y en el caso este la calidad de vida del paciente puede mejorar al no hacer ni siquiera no solamente no le estoy haciendo la limpa de anectomía sino que además tampoco le estoy estudiando la axila por biopsia de ganglia sentinela bueno veremos qué dicen y este otro que incluía la axila el ultrasonido pero ya me parece demasiado quédense con eso quédense con que están planteando incluso no hacer técnica de ganglia sentinela y hacer un seguimiento en axilas que son negativas por ecografía hacer el seguimiento del axil ecográfico y decidir el tratamiento teniendo en cuenta el cáncer de mama bueno después las conclusiones un poco las dejo para ustedes porque ya creo que se va a cortar alguna pregunta